Iniciamos en América. El presidente Donald Trump lideró desde la Casa Blanca la histórica firma del acuerdo de paz entre Israel y dos naciones árabes. Mientras que los israelitas celebraron el acuerdo de paz, una lluvia de cohetes asedió Tel Aviv. Los misiles fueron lanzados desde la franja de Gaza. Y es que por más de 72 años, los países árabes rechazan la existencia de este país. Estos acuerdos comprueban que las naciones de la región están rompiendo con el pasado. La firma de hoy escoge un nuevo camino para el futuro y otros países se sumarán muy, muy pronto y seguirán a estos líderes. El presidente Trump felicitó a los dignatarios de los Emiratos Árabes Unidos y Baharén e instó a demás líderes de la región a sumarse a poner fin al conflicto árabe-israelí. Debemos elevarnos por encima de las divisiones políticas. Dejemos a un lado el cinismo, sintamos el pulso del día, el pulso de la historia, porque mucho, mucho después de esta pandemia, la paz que construiremos hoy perdurará. A pesar de las cordialidades en Washington, la firma del acuerdo no pone fin a ningún conflicto bélico, pero sí abre la posibilidad para la normalización de relaciones en el Medio Oriente. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.